Hola chicos, después de mucho tiempo, mucho, 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 mucho tiempo, creo que eran 7 meses, vuelvo a mi canal de Youtube Y nada, voy a volver, voy a volver Con novedades, con mucha gracia y mucha diversión Y esperar Shhh Vamos a coger Un lápiz a un boli, esperarse Esperar, esperar Mi madre está durmiendo A ver, esperare, esperare Es que estoy buscando algo para Voy a coger esto, que es un pintalabios A ver si no se despierta Shhh Ahora, el boli ¡Fut Reed! No permite acelizar el teléfono de pasar 16 años para que viera a jugando español con medalla en unos Juegos de invierno Lo votó Regina Hernández la pasada madrugada en Corea Se colgó el bronce en la especialidad de Snowboard Cross Tras una carrera plena de flores de acoso Enhorabuena Hoy en día queremos estar siempre conectados Ya sea en casa, en el trabajo Cuando estamos de vacaciones, de compras No nos gusta perdernos nada Y para eso nada mejor que el loft de Orange Con el loft esencial La fibra simétrica de Orange llegará a tu hogar Para que tu familia viva una experiencia de navegación Insuperable, sin cortes Ni calidad de velocidad Y para que pruebes la mano No me pongas en frío Me ha pillado Me ha pillado